Yeah, perdone, Kamehameha Después del tema de Tetris Minetrago, Borrap Quien no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia Bimbang, Ataka, Ataka desde el planeta Name, Vegeta, Son Goku, mi válido de Saiyan A la garba soy, ese castillo no raya Mola, Mato, en Catalan, prefiero no gustir No es ganar, me de lo que es para ver, no me flipo Son Goku, Goten, Krillin, Pansom, Janso, Chao, Sin, Denshin, Hanso Bujante niño, menispado, segundo nivel Sontando vestido a células, tampoco mi del Nadie podía comprobar el Super Saiyan legendario Pedir la energía, todo el planeta fue necesario Para vencer la bola, jengue carbonizo, Mayibu Fris se remodelado, se vio, frente a la espada Hería en el juicio, se destrozaban ciudades Atraviesan edificios, uno, dos, tres Fusión, la cabina con Tetris Después el tapio, las bolas del dragón Esparcidas por el muro, teniendo radar Y cánceros, habrá que ponerlo El muro junto a Goku, y se sacramó Napa O crudo con los perros de plata La fuerza aumentaba, a no sé cuántos kilis Le dejaba de controlarse por Badiví Corpetito y feliz, se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran, se llamaban, se revés Ferea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball, Rap, Boyaco, Viro para atrás Bienvenidos sean siempre A la sala del tiempo, donde un día real Ayer es un año de entrenamiento Los androides sufrieron Del doctor Kevan, el sorteo, suave que siempre Goku quedaba primero Los androides sufrieron Canta eso Que se llamaron muertos Cooler, Baby Dragones de KD Bardock hizo lo posible Por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball ETC, que sea la parte Os agrado Os agrado ahora Eso no se resonó Eso no se fueledó Yo creo que su Victual Porque él no cubri Un Un